Peter Longo es un profesional americano retirado de la competición que da clases a los profesores de golf sobre cómo enseñar a jugar a personas discapacitadas. Además de esta tarea didáctica, Longo realiza un espectáculo de golpes raros con palos realmente extravagantes. Longo cuenta para su show con más de 175 palos diferentes. Los tiene de varios tamaños, tipos y singular forma. Y lo sorprendente es que siempre consigue dar a la bola. Y también un 2-Wood, y este es mi 2-Wood. Move your chair, nice and easy. Move the chair, nice and easy. Thank you very much. Muchas gracias. Thank you. Sometimes you get on golf courses and the fairways have a lot of trees and they're really narrow. Well then you have to hold your club a little shorter to hit the ball straighter. So most of the time I use this driver here that's already cut short. Or if it's real, real narrow, I go with this one right here. Or very narrow. Y si la calle es muy ancha, Longo usa este palo de más de 2 metros. Otro truco de su espectáculo, usar trees de diferentes tamaños dependiendo de si hace mucho o poco viento. Con este show, Peter Longo demuestra que no importa ni que los palos sean diferentes, ni que el jugador tenga algún tipo de discapacidad. Lo importante es salir al campo y disfrutar del golf. Hei Kerafti-Mase. Tuve elino de la Ever data. Escribete a сколько y iPhone. Elino de la Super 사례 mandoure en el mérito. Considerate WhatsApp 7 com D performances. Elino de la Super Sede de Super Sede... Gracias.